hola a todos qué tal estáis ya sé por aquí otro día más y como veis vídeo de compra esta vez en lidl así que comenzamos bueno ya os enseñé hace poco una compra de mercadona pero me faltaban cosas en lo tiene que comemos y se acaban las cosas y bueno pues aquí estamos he ido a lidl porque había una oferta en el atún y bueno pues me traído más cosas evidentemente aparte también he ido a mercadona a coger cuatro cosas más pero lo veréis en otro vídeo vale así que nada vamos a empezar los precios irán saliendo por pantalla como siempre pero bueno vayan haciendo apuestas cuánto creéis que me gastado yo la verdad me he quedado un poco con la boca abierta porque antes lidl también era muy barato hace mucho tiempo que yo no iba y guau yo antes por lo que me ha estado aquí llenaba un carro y medio vale vamos a empezar por aquí y me he traído dos paquetitos de tomate de este para azúcar veis uno por aquí y otro por aquí mirad pecado mortal de mi marido le encanta pero este es el de marca lidl que es chocolate con menta a mí no me gusta nada pero a mi marido le encanta tengo por aquí también banana que está bastante verde pero bueno esto nada bueno bastante yo creo que ya en el coche ha empezado a madurar pero bueno he cogido pues dos cuatro seis mi marido iba sin comer como no y ha cogido dos empanadas de estas de atún sabéis que este café me chifla estará cargado de porquerías pero a mí me gusta y me he cogido dos uno ya me lo he tomado y el otro pues se va a la nevera mira creo que esto es novedad no lo había visto antes esta horchata horchata de chufa de valencia de lidl no sé y la botella a diferencia de la de mercadona estas de plástico yo lo que hago es que cuando termino pues las lavo y me las quedo porque siempre nos viene bien para envasar algún producto de limpieza que hagamos nosotros detergente suavizante etcétera etcétera si escucha el ruido tengo el ventilador a tope vale hace muchísima calor ya me vais a disculpar bueno tortitas he cogido dos paquetes de estas de maíz con chocolate mira te he pasado por el pasillo de los detergentes he sido muy buena he visto muchas cosas pero no he cogido nada así que bueno es que aún me falta haceros la reseña de los suavizantes de clarel así que no me quiero liar tengo muchas cosas por enseñar y muy poco tiempo así que bueno he cogido esto vale toallitas de estas anti transferencia de color yo no las he probado estas de lidl si alguno lo ha probado pues que me lo diga por abajo en comentarios mira también he cogido provolone creo que cogido si tres me encanta estoy en la freidora de aire queda buenísimo veis por aquí también un una cajita un blister una bandejita de tomate cherry esto de aquí es el tomate este rosa que le llaman que me encanta así cortadito con aceite y sal orégano y un poquito de mozzarella de bola buenísimo por aquí me salen unos picatostes de ajo y perejil también tengo por aquí dos botellitas de alcohol por aquí también una botella de aceite de aceite de girasol que no es que lo utilice mucho pero bueno siempre me gusta tener una café en cápsulas este es el que ya cogíamos antes se lo lleva mi marido al trabajo de picatostes de estos normales he cogido dos creo mira en una cajita de la disfruta box venían estas cervezas y a mi marido le encantaron y en lidl están estas del tapón azul porque de esta de desesperados hay varias bueno pues ésta le gustó un montón las ha visto y oye para el fin de no sabéis lo que está haciendo para mí grabar este vídeo porque entre el rato que he tardado en ir a comprar y ahora estoy de la espalda fatal bueno del ataque este de ciática o lumbago que tengo no lo sé porque creo que ya os lo explicado en un blog tengo que ir al traumatólogo así que veremos cómo acaba esto pero de momento muerta del dolor atún es este vale son las latas de tres pero salían a un euro y pico así que si cogía seis pues salían tres y poco está muy bien vale si aceite de girasol me habéis dicho mire ya aceite de oliva tres por dos en el carrefour pero es que yo el aceite lo escurro entonces no me sal no me sale a cuenta prefiero escurrir este y ya está aunque sea menos sano pues eso he cogido pues yo que sé un montón ahora os lo digo de atún 8 8 paquetes de 3 por aquí también hay un pan bimbo de este familiar pan de molde mira también tengo por aquí un pack de estos de frankfurt también he cogido estas pipas que son tostadas agua sal que yo creo que estas de lidl creo que no las he probado así que veremos a ver vale por aquí tengo esto que lo ha cogido mi marido no puede ver una chuchería es que le encantan bueno pues estas regalices de haribo que mirad con la calor suda esto un montón también me he traído huevos de estos de gallinas criadas en suelo de la l deciros que si tenéis la aplicación de lidl que sabéis que salen cupones y demás bueno a mí me han salido unos cuantos y creo que algún panecillo me ha salido más barato no sé si la pechuga de pollo también no sabían unas cuantas cosas las tortillas que he cogido lo mismo vale así que está muy bien bueno por aquí veis pimiento rojo que lo hago en la freidora de aire queda súper bueno por aquí tengo esto que lo ha visto mi marido el apetecido focaccia con romero tomillo y romero esto queda muy rico también esto de aquí aunque parezcan pepinos de lo grande que son son calabacines y por aquí tengo berenjenas vale por aquí también veis bandejitas de champiñones he cogido tres mirad por aquí están las tortillas esta es de huevos huevos de gallinas camperas y cebolla caramelizada esta tortilla bueno está buenísima vale por aquí también me he cogido yo albóndigas de pollo y pavo dos blisters también dos bandejitas de lomo adobado mirad la pedazo de pizza familiar que nos hemos traído tiene muy buena pinta también había otra con jamón york y champiñones pero como a la pequeña no le gusta los champiñones no me voy a estar sacando le he cogido margarita le voy a poner yo jamón york y listo pero esta de formato familiar oye es enorme y tiene muy buena pinta que más paquetitos de mozzarella pues he cogido cuatro esta me gusta muchísimo por aquí también unos quesitos para darle la pastilla a cooper mirad de esto ya os puedo decir el precio y es esta pechuga de formato ahorro xxl ahora están con la promoción hasta del xxl me ha salido por 9 con 23 y ya sabéis veréis el vídeo no sé cuándo a lo mejor más tarde de esta fecha esto ahora se va al congelador así que no sufráis por aquí veis una malla de naranjas esta es de kilo y medio mirad otro paquetito de regalices vale esto de aquí es un pan de pallés que hemos cortado allí mismo vale y para terminar por aquí hay dos paquetes de longaniza de pallés mirad este de cabeza de lomo esta bandejita que ha salido por 4 con 69 una de albóndigas de cerdo otra por aquí de filete de cabeza de lomo que me ha salido por 4 con 52 vale y por aquí estos son restos porque habían más cruzanitos de chocolate vale y esto de aquí son tres y hay otras tres de barritas integrales para los bocatas y listo ya hemos terminado saco el tiquete este que parece que lo hemos lavado en la lavadora y mirad 144 con 67 no sé si reír o llorar bueno veis que aquí hay una rebaja en la tortilla a ver creo que hay alguna rebaja más por algún lado sí aquí también en el pan en la pechuga bueno hay unos cuantos unas que se pega mire y luego no voy a ver los precios bueno el total es este 144 con 67 que pensáis que opináis habéis acertado no bueno pues os leo en comentarios espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo chao